Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores, en este tutorial os voy a mostrar corregir las partes rojas del rostro, se lo voy a dedicar a María, ya que ella me pregunta mucho de cómo se hace, espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.